Muy buen día, qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles ya mitad de semana. Hay un cielo parcialmente nublado predominando, las temperaturas siguen calurosas como ya le comentaba en el bloque anterior, alcanzando los 35 grados centígrados, la mínima oscilando de los 22 a los 23 grados. El pronóstico de lluvia aún se encuentra activo hasta en un 20% y así va a continuar para el día de mañana jueves. Estaremos amaneciendo con temperaturas entre los 22 a los 23 grados centígrados. Por la tarde el termómetro va a ascender hasta llegar a los 36, 37 grados. El pronóstico de lluvia en un 10 en un 15%, un cielo parcialmente nublado. Así se mantiene para el día viernes, la temperatura máxima llegando hasta los 34 grados centígrados, la mínima de 22. Y como ya también le había estado comentando días pasados, el día sábado el pronóstico de precipitación se encuentra elevado. A extremar precauciones se van a presentar rachas superiores a los 30, 40 kilómetros por hora, lluvias intermitentes, acompañado con descarga eléctrica, la temperatura máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados, la mínima de 21. El día domingo el pronóstico de precipitación aún se encuentra vigente hasta en un 20%, un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde sigue superando los 30 grados y la mínima de 21 grados centígrados. Las temperaturas y condiciones para la República Mexicana sigue predominando un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado. Se siguen haciendo presentes las lluvias para Mazatlán, la temperatura máxima de 32, mínima de 25 grados centígrados. Para Tijuana baja el porcentaje de lluvia, la temperatura máxima alcanzando los 25 grados, la mínima de 19. También para Guadalajara, temperaturas bastante frescas en el transcurso de esta noche de miércoles, de 17 grados centígrados, la máxima de 28 para Torreón, un cielo parcialmente nublado. Ya para el territorio tejano, para Macán, en la temperatura máxima calurosa, alcanzando casi los 40 grados centígrados o con sensación térmica hasta de 40, la mínima de 26 grados centígrados. Allá para Tamaulipas se despeja completamente el cielo, pero a extremar precauciones, porque para los próximos días nuevamente se tiene pronosticado lluvia. Para Veracruz, un cielo parcialmente nublado y le voy comentando también que la tormenta tropical llamada Grace se tiene pronosticado que para el día de hoy empiece a ingresar por toda la península de Yucatán. Esto mismo va a estar trayendo afectaciones, lluvias, rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora. Esto mismo también se tiene pronosticado que ingrese por Quintana Roo y para el día sábado empiece la tormenta tropical a dejar algo de remanentes para nuestro estado de Nuevo León. Le comento, para Cancún un cielo mayormente nublado, la temperatura máxima alcanzando los 32 grados centígrados, mínima de 24, al igual que para Mérida, para Tuxtla Gutiérrez, un cielo mayormente cerrado, las temperaturas por la tarde alcanzando los 34 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente miércoles.